Los han llamado para picar, nada más. ¿Creen que los han llamado en tiempo correcto? Sí, sí, sí. O sea, ¿han cumplido con el objetivo de la llamada a nuestros jurados? Sí, claro que sí. O sea, ¿el objetivo cuál era concretamente, Pablo? Tener los cortes perfectos y ahora... Ahora necesito, Pablo. Tener como el inicio del proyecto colidiano. Bueno, entonces están contentos. Sí, estamos contentos. Sí, estamos contentos. Listo para ganar. Algo huele a quemado, Selin. Selin, huele a quemado. Huele a quemado, pero a plástico quemado. No soy yo, yo acabo de mirar todo. No, no, es una estación de acá al lado. No sé si son los de adelante o qué, pero la mía no es. Mientras Ricky Trevitazo se alista para cortar a esa zanahoria, para cortar a esa zanahoria, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? ¿Una hora? ¿Cuarenta? ¡Cuarenta minutos, señores! ¡Cuarenta minutos! ¡Apúrense! Bien, bien, estás concentrado, ¿ah? Estás con los tiempos en la cabeza, Ricky. Puedo cortar la parte más ancha para que tenga más precisión en el plan. Uy, te da clases, ¿eh? No, no me da clases, pero sí tiene bastante idea. Tiene noción, noción de cortes. Y si tú cortas tan bien, ¿por qué le has dejado la zanahoria? Pero no me compartí las... Las tareas. Muy bien, muy bien. Yo soy mejor el corte de carne. De pescado. Tú el pescado, el fileteo del pescado, como buen chalaco, lo sacas adelante. Más callo te anima. Eso, y mientras... Uy, 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 cuidado, ¿ah? Hay que controlar la temperatura. Esto empezó, le era quemado, ¿ah? Sí, sí, sí. No, no. Cuidado. Es para que siga. Cuidado, cuidado. Así es, así es. Está todo bajo control. No hay miedo. No, le gusta seguir realmente calculando. No hay miedo. Contratos, todo. No hay miedo, no hay miedo. No, no, no. ¿Qué bonito ha quemado? ¿Dónde? ¿Ah, es él? No. Sí. Tú, que ya quemaste. Normalmente, ¿cómo deciden hacer las cosas? Bueno, las tareas se dividen así. Él hace matemáticas, yo lenguaje. No, bien. No, no. No esas tareas. Hablo de las tareas culinarias, de las tareas que hacemos en esta cocina. O sea, normalmente, ¿cómo deciden quién va a hacer qué? Bueno, ahí vemos quién tiene posibilidad de hacer algo mejor que el otro. Él le sale muy bien el otro. Claro que se te quema, ¿eh? Atento, atento. Y a él, ¿qué le sale bien, entonces? Los guisos. Los guisos le salen bien. Amigo, ¿cuánto falta? 40, ¿no? Sí, claro, te acabo eso. Menos, menos 38. Dos. En dos minutos se va, por favor, ¿no? Muy bien, apórense. Vamos. Está que te agarra y te va a romper. Salen bien los guisos a él. Antes te sale bien el arroz. Sí. Riquísimo. Bien, bacán, no se le quema. Los guisos le caen, te le conto a Rito. Sale bien, cocido, bacán. Nada duro. ¿Y ese leo? ¿Cómo estás? Bien. Señor Thanos, perdón que esté tan ocupado. Señor Thanos, pero yo quería saber, por ejemplo, ese arroz, ¿cómo lo está haciendo? Todavía no hacemos arroz, ¿no? ¿Todavía? ¿Y lo estás picando todo también? Estamos picando recién. Gracias, señor Thanos, perdón. No lo quería molestar, señor Thanos. Ya, acá. Discúlpeme. No, no te preocupes. Este, oh, sí, ya. Pasé hace unos instantes por la estación de Damián y Toyo. Sí, cuéntanos. De Toyo y Damián y me dijeron que a ustedes esto les debe salir espectacular. Esperemos, amigo. ¿Les sale espectacular como dicen Damián y Toyo? Nunca lo hemos preparado. Nunca lo hemos preparado. Damián me dijo que como ustedes así tienen raíces francesas, esto debería salirles bien porque Francia cae en Europa, punto. Sí, nosotras esperamos también, como siempre nos dicen que la comida peruana la hacemos con sabor europeo. Espero que esto de verdad tenga sabor europeo y no peruano. Se imagina, se imagina. Ajo, ajo en pasta. Atrás estoy, atrás estoy en el coche, en el coche, en el coche. Steve y Austin Palau, ¿cómo va la cosa? Rico. Palau y Austin, Steve. Palau y Austin y Steve. ¿Tú qué estás haciendo? Rayando tomate. Rayando tomate. Rayando tomate. ¿Por qué consideras que esa es la tarea más adecuada para ti? ¿Será por tu gigante brazo que te permite rayar tomate con mayor velocidad y ejercer un mayor nivel de presión en el tomate? Podríamos usar la fuerza, pero prefiero usar 100 veces la maña. La técnica, la maña, la mañosería. La técnica, tú eres técnico. Siempre la técnica va a ir por encima la fuerza, la destreza. Con la técnica te ahorras muchas cosas, así que no le quité por eso la piel al tomate. ¿Y Steve qué está haciendo? Está elevando la salsa del aderezo. Ah, caramba. Es lo suyo, usted. Muy bien, muy bien. Los suyos son los aderezos. Sí, desde que entró. No te olvides de hacerme probar. Uy, está metiendo prisa, está metiéndote el turbo. Lo veo autoritario hoy día a Steve. No, lo que pasa es que yo me concentro en lo que hago. Muy concentrado. Voy a ganarse esa olla. Como sea, como sea, él quiere llevar... Él vino con un objetivo. Él quiere que la familia Palau se lleve esa olla de oro a como dé lugar. Y la gente también lo quiere y él se le ve a su público. Bueno, pero... Tiene una horda de... Tiene una horda de seguidores. ¿Cómo se llaman los seguidores de Steve Palau? ¿Cómo es que te crearon tu FCO, fan club, oficial? Oficial, sí. ¿Cómo se llama, papá? Thanos. ¡Tana! Ah, ya, muy bien. Muy bien, los seguidores de Thanos. Muy bien, muy bien. Pero tenemos que ponerles un nombre, pues, a los seguidores de Thanos. No pueden ser los seguidores de Thanos. Los Thanos lovers. Bueno, de momento ese me gusta, los Thanos lovers. ¿Puedes mandarle un saludo a todos tus Thanos lovers? Por favor, Steve, que están ahí. Están ahí siguiendo todos los días. En las redes. Un besito para todo eso, Thanos lovers. Acá estamos que le damos duro al trabajo. Ya tienes, papá, tu club oficial, ¿eh? He visto. De hecho, la gente me dice, oh, ¿cuál es el Instagram de tu papá? Gente, para los que no saben, el Instagram de mi papá es... ¡Está bien! 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 Bueno, amor, te cuento que fue chismearte, ya. Allí has jurado. Entonces, allá estaban los chicos, el 3x3, el beneficio. Y solamente le ayudaban a picar esto, el pimienta. Se quedan un poquito chiquititos. O sea, literal, no copiaste nada, pe. ¿Cómo que no? Es que era... O sea, tenías una tarea, pe. Una sola tarea. Ah, no, no. Y Macías le dijo que un plato hondo, un plato hondo le dijo. ¿Quién? Macías le dijo que tipo de plato era hondo. Así que vamos a agarrar un plato parecido. ¿Para servir? Para servir. Buenas, buenas orejitas. Buenas orejitas, buenas orejitas. Gracias. Escúchame, ¿tu sartén de carne está apagada o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no está prendida, pe. ¿Cómo se llama el plato? ¿Tu qué? Gula. ¡Salud! Toyito, por favor, esto es muy importante ahorita. Sí, sí, pero es que se me está juntando una cosa con otra. No, 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 haz eso. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Tienes razón. Vamos, vamos. Mientras Damián Ode corta minuciosamente ese pimiento, yo les cuento... Y el Toyo también, ¿eh? Y el Toyo también. Yo les cuento que quedan 30 minutos, 30 minutos. Vamos, ¿eh? Ahí, están haciendo un buen trabajo. Vamos. Comino, 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 comino. Comino, 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 comino. Comino, comino. Comino, comino. ¿Cómo está rápido el señor? Ahora es el corre, comino. Uy, ya se ha quemado un poquito abajo. ¿Lo hacemos de nuevo? No lo botes. No lo botes. Hace otro más. Ah, solo tenías que hacer una cosa bien, José Luis. Ya te había dejado todo picadito, ya sabías la medida de la rosa. Que no se ha quemado. No me estás escuchando. Aceite de ajo, aceite de ajo, aceite de ajo y mira. No se ha quemado. Está dorado abajo. ¿Hacemos otro o no? No, no. Yo te digo, hay que hacer otro. No, no hacemos otro. Está bien, está perfecto. Confía en ti. No. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y lo dudo. A ver, alucinemos el procedimiento posterior, ¿ya? Pablo, creo que tú eres el que se está acabando toda la fruta de la despensa del gran chef. He confiado en la sanción absoluta de Pablo y él me dijo, hazlo, así tiene que ser, y yo sigo sus indicaciones. Lo importante es participar. Monsieur Luigi, ¿alguna vez usted comió el goulash en la francesa? La verdad que no, Pepe Le Pouf. La verdad que no. Yo pensé que se la vi. ¿A quién la vi? El goulash. Hoy la vi. Qué bonito. Ayer la vi solita. Nadie más está usando presión, ¿no? Sí, las ayer. Denis, ¿se está quemando la cebolla? No, 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 no. Lo acabo de poner y bajaré el fuego. Ah, ok, ok. Ya, voy a hacer más que miento. Es con amor, ojo, ah. Yo sé, yo sé, papito. Mi querido, también. ¿Cómo va a hacer la preparación de tu plato? Si has venido a darme cariño, te acepto. Si has venido a distraerme, también. Te va a quemar esa cebolla. Bájale el fuego. Gracias, mi hermano. Desde que has agarrado esa lima y ese corazón, yo digo, ¿sabes qué? Torbellino corazón. Pero ya tienes que poner ahí tu miento de una vez. Acá está, acá está, mi querido. Una vez, una vez. Muchísimas gracias. Ahora quieres ser jurado también del gran chef. No, no, no. Ya. Gracias, igual. Con todo cariño. Como ya le picaron todo, ahora está que ya le sobre el tiempo y viene acá, pues, a quitarlo nosotros. Se te va a quemar esto, Toyo. Sácalo, sácalo, sácalo. Acostadito un ratito. Y baja el fuego. ¿Quemó? No, cámbialo, entonces. Cámbialo el toque. Cámbialo, ya nomás. Esa, esa, esa. Ok, ok. Esto está muy fuerte, muy fuerte. Se está quemando. Baja el... ¿Y cómo marra el laurel esto? No, así como se muere un buquete de plantas. Ajá, ajá, así, así tal cual, paradito, y lo marras. Así lo vi con el señor Thanos. Bueno, esto es un desorden que uno está limpiando. No, 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 estamos ahí, señor. ¿Probaste? Sí. ¿Te sabe a páprica? Sí. ¿Tiene notas dulces? Tiene notas dulces. Le metí un poco más de páprica porque me recomendaron que así sea, pero ojalá que no se nos pase. Es que es bien difícil que se te... Es mínimo para esto 30 gramos, ¿ah? Sí, sí, sí. Tiene que tener sabor a pimentón. Y esto aparte es puro, un mamí desigratado. Ah, pero le metamos bastante pimiento, ¿ah? ¿Eso aplica o no? También, suma, suma. Pero esto es... Ya saca como quien le sacó el jugo de grasa. Este es... Sí, desgrasa esto y añádenlo acá. Buenazo. Eso es súper importante. Ese es el ingrediente principal. Ya, le echo acá. Eso. No, pero... Bueno, es muy importante que lo cuezas un poquito, no lo va a servir. ¿Le parezco a que lo cueza aquí o no? Yo le habría puesto materia grasa y le hubiera tostado un poco. Buena suerte. Gracias. Gracias. Bueno. Ciérralo, pero no lo cierres cierres. Sí, no. Que se cocine la carne y después le ponemos eso. No, no, no. Tiene que cocinerse con todo. Es que... Ya, ya, ya. Un ratito, aunque sea. Pero cerrado. No lo cierres como de presión. No lo cierres como de presión. Así nomás. ¿Qué hay acá? El moulash. El moulash. La carne. La carne. ¿Y acá? El arroz. Ah, está bonito. Está más naranja que color goulash. ¿Le has puesto suficiente pimentón? Sí. ¿Cuánto? Un pimentón en gourmand. No es de pimiento. Pimentón. Eh... Páprica. Páprica sí le he puesto. La verdad no sé... No sé si es bueno o es malo. Me imagino que debe ser malo. Pues no por lo que dice. De repente la gente está haciendo goulash y nosotros moulash. Esto es potente. ¿Bastante páprica? Bastante páprica. Te digo porque ¿sabes qué parece? Un ragú. ¿Le puedo echar una páprica? Sí, yo creo que debería. ¿Le puedes echar un poquito más? Vaya. Pero cuidado que se queme la base. Estoy sintiendo un olorcito. Sí, ha quemado. Ha quemado, ¿ah? Sí, ya se quemó la base. Cámbiale la olla. Cámbiale la olla al toque. Te dije, el fuego estaba bien alto. El fuego estaba alto. El fuego estaba alto. Con cuidado, con cuidado. Y no raspes el fondo. No raspes el fondo. Déjalo ahí. ¿Nada más? Sí. No, dámelo todo el cubo. Vas probando, vas probando. Ese cubito chiquito, dame. Fíjense que no se les vaya a quemar la base. Sí, lo estoy moviendo, lo estoy moviendo. Perfecto. ¿Esta agüita para qué es? Para derretir eso y vertirlo como... No, pero o sea, no de lo de agüita. Deja que se ponga en pomada, que esté en textura crema, cremoso, cremado. ¿A que no sea agua? No. Para que no pierdas esa cremosidad. Ya. Si no, vas a echarle grasa. Y acá estás echando una emulsión. Ok, ok. Esa es una mantequilla como que nunca la metiste a la refri, esa textura. Y esto de acá, empómalo un poquito, déjalo en un sitio tibio, que se empome, tienes tiempo, todavía déjalo por acá en un sitio caliente. Claro. Y métele un poquito más de hierba porque no tiene mucha hierba. Acabo de probar y está bueno de sabor, pero no hay hierba. Queríamos echarlo con la mantequilla, como nos dijiste. Ah, ¿todavía no lo he echado acá? Sí, sí, pero acá para que el pango tenga un poco más, pues. Sí, está bien. Si no, va a tener mucha... Lo importante es que eso esté empomado o cremado. Esa es la palabra técnica, empomado, porque es una pomada. Acuérdate de mover la olla. Si me voy a quedar con esto, nada más estoy. Antes de que, ya como vos, que hoy Nelly, Rosy, Nelly, le den indicaciones a las hermanas Aguirre, yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos. ¡Vamos, apúrense! ¿Qué pasa, mi hermano? Véganos. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Veis, Hopi! No, todo acá. Vamos a la salsa. Chequete esto, chequete esto, chequete esto. ¡Oh! Chicas, miren, veo que están intentando mantener el orden. Les voy a dar un consejo más para mantener más orden. Todos estos elementos, cebolla, hierbas, que no están usando, pero antes de eso, inclusive cuando los traigan, ténganlos en una bandeja o en un bowl. Muy bien, gracias. He visto su arroz así nomás y veo la cantidad de hierba que tiene y me encanta. ¡Ay, por fin! Ahora sí la voy a tener con todo con las hierbas. Sí, esto más bien, me preocupa que todavía siga la olla de presión porque todos casi ya la abrieron y tienen su guiso ya marchando. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho tarde, hemos hecho la derecha, lo hemos cocinado recontra bien. ¡Ay, sí! ¡Por fin! Porque la vez pasada nos dijeron creo que era un arroz sin hierbas. Sin sabor, ¿no? Vayan teniendo todo listo para que cuando abran esto, terminen de hacer un derecha, lo tengan todo listo para ya emplatar. Perfecto. Y si esto funciona, lo que están haciendo acá, la felicito, ¿ah? Ha hecho un difusor. ¡Sí! Para no tener las yemas y no... Para que no queme el arroz. Sí. Es bien interesante eso porque cuando trabajamos con fuego, el fuego abraza, mientras que cuando trabajamos en plancha, la plancha te da un calor constante. Como el orto... ¿Cómo se llama? Cuando tiene aire. Como convección. Convección. Eso, quería decir. Gracias, chicos. Una consulta, ¿el caldo se lo puedo ir echando acá ya? Sí. Es que esto ya está matado. Se ve bien, ¿ah? Ajá. ¿Por qué no regresas la carne, agrega el buque de garni? Ahí ya tienes la pasta de tomate. Sí. Pasta de tomate, tomate fallado. No, tomate rallado no. Ya, tomate fallado te va a alargar la preparación, te va a jugosidad. Ya, y regresa la carne, ponle el fondo, tápalo y cocina todo lo que puedas. Perfecto. Se ve muy bien la carne, está un poco grande, pero va a funcionar porque se ve sabroso. Perfecto. Gracias. Quítale la grasa, nada más. Ok. El arroz. Se ve muy bien. ¿Ese es el color o más verde? No, así está súper bien. ¿Ya le echaron la mantequilla todavía? Eh, vamos a agregarle un poquito al final. Ya, ok. Mantequilla. Pero el chiste de que colaba es que esté con Pepa así la jugosa. No, no. ¿Qué tal? ¿Cuándo, ah? A ver, te repaso, te repaso. ¿Qué licúa? Gana todo, mi amor. ¿El tomillo no se ha hecho ahorita? ¿Es ahorita? Ah, el tomate. Ah, todo, todo. Diez minutos, señores, diez minutos y esto se termina. Así que terminen de probar esos platos porque solo quedan diez minutos. ¡Apúrense! ¡Apúrense! El arroz le pondría algo más grandecito. Ahí está bien. Mira, me quedo acá, Toyo. No me muevo de acá. No te puedas de ahí. Hasta llevarnos la olla. Dijo esta, la casa. No tengo olla de presión. ¿El arroz te parece que se lo pongo acá? Tú decías de vida, sí. Está perfecto. Cinco minutos, señores. Cinco minutos es todo lo que queda. Abre, abre ya, abre ya. Abre ya. Sal, 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 sal. Un ratito. Está cruz. Ya, ya está. Está cruz. Ya, ya está. Está cruzado, eh. 180 segundos, señores. Eso se traduce en tres minutos. Así que apúrense. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!